Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un nuevo juego que acabo de ver que se llama No Stop Obby, es decir, supuestamente es un obby, una torre o un algo Donde tenemos que estar moviéndonos continuamente, por lo que yo entiendo He aparecido justo aquí, no me he querido mover para comprobar eso con todos, ¿no? La verdad es que nada más entrar ya se ve todo bastante siniestro, ¿no? Quiero decir, los colores son muy intensos, la música es terrible, es muy dura, digamos, ¿no? Entonces me preocupa un poco, la cuestión es, ¿cuándo paso esta línea? No, de momento no, yo quiero saber cuándo supuestamente moriría yo Si yo de repente hago así, yo no estoy muriendo A mí me están estafando La verdad es que no tengo ni idea de cómo sea esto A ver, supuestamente pone zona 1 no stopping, ¿vale? No, yo me he metido aquí I'll be able to complete it Vale, esto es que si eres capaz de completarlo Pues no lo sé, ¿lo probamos? La verdad es que no sé exactamente si sea parte del juego Porque por lo que estamos viendo puedo parar y no morir Por lo tanto, no es que tenga mucho sentido Pero vamos a comprobar si podemos pasar esto Estaría bastante bien ¡Ay! Me ha asustado, perdón No me esperaba ese salto Digo, ¿ahora dónde tengo que ir? No lo entiendo Vale, ahora sí lo entiendo Esto no vale Esto es trampa Porque yo lo estaba consiguiendo Pero bueno A ver, yo lo que quiero es esto No stopping, ¿vale? Supuestamente yo voy así, voy así, voy así, voy así Es como si no pasase nada Y de repente me paro Lo que pasa es que yo no estoy entendiendo nada Supuestamente Me pone no stop Ay, espérate Me he matado yo por A ver Ah, vale Ahora entiendo Ahora todo tiene sentido Vale, es como que te puedes parar Pero mínimamente ¿No? O sea, te puedes parar Un poquito Tipo así Y luego sigues Y ya está Pero no puedes estar como que Mucho rato quieto Porque si no Ya te mata Vale, ahora sí he entendido Es que antes me he parado Y digo Pues esto no me mata Entonces ¿En qué quedamos? No tengo ni idea Vale, pues ya sabemos cómo va Ya sabemos lo peligroso O no que pueda llegar a ser Y bueno Supongo que esto es todo Como el resto de Obis, ¿no? Quiero decir Al principio sencillo Cada vez la cosa se va poniendo Más difícil Y No puedes parar Entonces habrá momentos En los que necesites ver un poco La perspectiva del lugar Pero vas a tener que estar Tipo moviéndote todo el rato Para un lado y para otro Para no acabar muriendo Está interesante La verdad es que Me gusta la idea Está bastante bien pensado A ver Yo voy a intentar ir por el centro Espero no caer No morir No hacer nada Y poder llegar Hasta el otro lado Que lo hemos conseguido Vale Esto es bastante sencillo Yo pensaba que iba a ser Un poco más difícil No en cuanto a esto Que cada vez se pone más ¿No? Sino en cuanto a que Nos iban a dejar Menos tiempo Para pararnos Tipo Si hacíamos así Ya estábamos muertos ¿No? Que tenía que ser Un constante movimiento Aunque fuese tipo así Moviéndote en el sitio O cualquier cosa Pero nada que ver Tenemos que estar Como que Unos segunditos buenos Para que nos mate El juego Entonces bueno Está bien Pero lo facilita Un poco Por lo menos al principio Que al principio Estamos viendo Que es bastante sencillo Que no hay grandes complicaciones Que no nos morimos Ni nada Pero claro Esto habrá que verlo Un poco más adelante Ponía que El no sé cuánto por ciento De la gente No llega al nivel 60 Que de ahí no pasa Entonces Ya eso me hace Preocuparme bastante De momento ya voy Por el 16 No vamos por mal camino Pero De repente De un nivel a otro Esto puede cambiar muchísimo Y ya lo sabemos Ya lo sabemos Con muchas otras torres Que Hemos ido probando ¿No? Los juegos Y que al final Según avanza Se acaban haciendo Pues Muy Imposibles Que bueno Imposibles tampoco ¿No? Pero la verdad es que A mí se me complica Tanto 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 Que es como Que ya no avanzo Y entonces pues No sé Me pongo triste Pero bueno Vamos a ver Qué tal Con esta Ay pero Hay una zona De safe En la que creo Que puedo estar Quieta ¿No? Aquí En donde hay Checkpoints Es como Que puedes Pararte ahí A respirar A pensar En tus cosas Y pues Bueno Si te entra Una urgencia En ir al baño ¿No? Sin que el juego Te esté matando Todo el rato Así que me parece Bien Me parece bien Que los checkpoints Sean zonas seguras En las que te puedas Parar Ya que No estás en mitad De ninguna prueba ¿No? De ningún nivel Y Y pues Es un buen lugar Para poder pararte En un momento determinado Oye ¿Cuántas conseguiremos Avanzar hoy? ¿Hasta cuál llegaremos? Esto ha sido fallo mío Que no he calculado No sabía que esto Iba a ser así Y no he calculado Para nada Pero bueno Ya está No pasa nada Perdón Perdón Es que iba muy bien Sin morir Y sin nada Pero no me esperaba Que esa pendiente Fuese así Y que hubiesen Ese tipo de cosas Hay que mataban Ha sido un pequeño fallo Pero nada Que no se pueda arreglar Este señor Tengo la sensación De que me está esperando Como que todo el rato Y esto es lo que pasa ¿No? Que luego me confundo Porque está como que en medio ¿Ves lo que te digo? Se pone a esperarme Justo lo que menos me gusta ¡Eh! Hemos alcanzado La... Vale Ya entiendo esto Nada Que este señor Solo quiere ser protagonista Y ya está No tiene otra Es como que va por zonas Claro Es que yo solo he visto Antes que ponía zona 1 Y no sabía muy bien Cómo iba la cosa Si teníamos que completar algo Y luego aparecía la siguiente O a lo mejor estaba por otro camino distinto No sé Pero ahora ya he visto Cómo va esto Vale, vale, vale Está interesante Me gusta La verdad Hemos completado la zona 1 Tú vas por ahí Voy por aquí Es lo que tiene Ahora nos acabamos encontrando En el mismo sitio Pero es lo que tiene Vale, esto Si él muere por algo Por lo menos lo veo Va por delante Aunque eso no sé yo ¡Ah! Que se cae Bueno, a ver Tampoco es que te puedas parar Así que es absurdo Que eso funcione De esa manera ¿No? ¡Epa! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No me está gustando! ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha matado alguien? ¿Qué ha ocurrido? Ah, no Esto no funciona así Vale, entiendo Yo no sé cómo he llegado hasta aquí La verdad ¡Ay! Eso tampoco funciona así Vale Lo vuelvo a entender ¿Qué? Ya empiezan los ¡Ay! Los troleos Es que ¿Por qué creo todo el rato Que si puedo pasar por eso? ¡Qué mala pata! Estoy muy torpe La verdad Estoy muy torpe Haciendo ahora esto Pero ¿Y esto pasa siempre? ¿O es que alguien ha activado algo de repente? ¿O qué es lo que ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! Tengo la esto de energía Y estoy yendo como que demasiado rápido No sé si me gusta Vale, vale, vale Esto no pasa nada En realidad Pensaba que llegaba hasta el otro lado Y acababa matándonos ¡O cualquier cosa! ¿Ves? ¿Ves? Se va complicando Van apareciendo diferentes cosas Que Ya nos hacen un poco Más difícil La situación Vale Esto 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 es de Moverse con cuidado Y saltar Sobre todo Para cambiar el rumbo De lo que estamos haciendo Vale Bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No pasa nada Habéis escuchado Como es el nuevo Sonido de morir Que han quitado el off ese Que estaba antes Ahora es Vale, ahora no ha sonado Pero es ¡Ah! Es un poco raro La verdad Pero bueno No está mal No está mal Ya Estamos un poco acostumbrados A los otros No Entonces esto A lo mejor No puede sonar un poco raro De primera Pero Pero está Está bien Sin más Vale Oye Esto me ha costado Pasarlo Y ahora Estoy muriendo Como que todo el rato ¿No? Me está dando a mí La pequeña sensación De que antes iba súper ligerito Sin pararme en ningún lado Y ahora llevo Un par de animales Que no paro de morir Pero es que es normal Tú estás viendo esto Que a mí no me avisan Ni nada De lo que está pasando Vale Esto se cae Pero digo Bastante absurdo Porque no podemos pararnos Como que mucho tiempo Entonces es mejor Seguir de largo Básicamente Es que ¿Sabéis qué pasa? No es que me quiera pasar Todo el juego de golpe Desde luego Ni mucho menos Pero es que quiero llegar Al nivel 60 A ver si tan difícil es De pasar De ahí ¿No? Como ponía en el cartel aquello Es como que Ahora me han dado ganas De comprobarlo Obviamente Ay no Pero ¿Por qué hago eso? ¿Por qué salto de esta manera? O sea Está siendo fallo mío Totalmente No porque esto Sea más difícil Ni nada Sino porque Estoy calculando Terrible Pero esto no quiere decir Que yo tenga que estar Avanzando todo el rato ¿No? Sino que Me tengo que mover ¿Qué es esto? ¡Son a tres! Tío A mí no me hagáis Estas cosas Porque yo me asusto ¿Vale? Y todo mal Vale Tenemos que darle Hacia adelante Que he dejado de darle Y ha sido por lo que He muerto Vale Estamos en contra Tenemos que ir saltando Porque si no No avanzamos nada Y si se nota Que Las cosas Van poniendo un poco Más difíciles Había escuchado Che Es como un che No sé Es raro El sonido de la muerte Ahora Pero está bien Está bien Vale En realidad Me da un poco Igual Por donde ir Uh Cuidado 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 Casi Lo consigo Pena que no Ahí Ves Ahora ya Eso es En cuanto pasa Espérate Aquí Perfecto Tampoco es que sea Tan tremendamente Difícil esto De momento Pero Se guarda sus cosas ¿No? Y aparecen de repente Uno no se los espera Y al final En lo que acaba pasando Ahí Muy bien Uy ¿Y esto? Ay Este ya no sé Cómo es A ver Dejadme comprobar Un poco La situación Estoy en zona segura Me puedo parar Es como que no entiendo Ay ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No llegan al nivel 60 Precisamente por esto Creo yo Ah Que esto se para aquí Y porque antes no he podido Quisiera yo saber La verdad No sé O sea Me parece bastante fácil Pero la primera vez Como que se me ha complicado Un poco Vale No toquemos los bordes Quería evitarlo Pero ahí ya no he podido Vale Aquí bien Aquí bien Genial No tan genial Casi Ay que lástima O sea Me pensó que ya llegaba Literal Ha sido Un tremendo fallo Aquí Ahora sí que sí ¿Y esto qué hace? Me estoy resbalando ¿No? Me estoy resbalando Me estoy resbalando O algo Yo no sé Yo no sé qué me está pasando Pero sé que me está pasando algo Vale Por aquí Ay no ¿Por qué? Dos veces con el mismo Mira que hay ¿Eh? Por aquí Por aquí Voy a ir por aquí Para no comerme de nuevo el mismo Ahí Genial Genial Ya está Ya está Ya está He llegado del 60 Vale No sé cuántos No pasaban del 60 Gente Nosotros Somos cristalitos Y aquí pasamos De donde nos dé la gana Si nosotros queremos Llegar al 61 Llegamos Y ya está Lo voy a dejar por aquí O sea Únicamente lo que quería Era llegar hasta el nivel 60 A ver si la verdad Que se podía pasar Y obviamente Se puede Podemos llegar hasta aquí Está bastante bien el juego Me gusta Me gustaría seguir Continuándolo A ver hasta que Tan lejos soy capaz de llegar Pero eso será otro día De momento Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si os ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós